259-777-44699 Radio Monumental Por fin, la radio como debe ser Radio Monumental FM 105.1 en La Paz FM 100.0 en Cochabamba Y en Facebook Radio Monumental Bolivia Diálogo Un menú completo para el análisis Bienvenidos a nuestra mesa de trabajo 6 de la tarde con un minuto ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos Bienvenidos, bienvenidas una jornada más a esto que es Estudio Estadio Hoy es 12 de mayo, martes 12 de mayo Por supuesto tenemos muchísima información para compartir junto a nuestros amigos Que están en este momento viéndonos por Cadena A en todo el país Y por supuesto aquellos que también nos están escuchando en la señal de Radio Monumental En La Paz 105.1 FM En Cochabamba somos la 100 Y en cada una de nuestras plataformas digitales para que nos acompañen hasta las 7.30 de la noche En Monumental hasta las 7 E iremos en la señal de Cadena A Raviro Cabacho, muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, Abraham Buenas tardes a Manuel Buenas tardes a todos los televidentes de Cadena A Y oyentes de Radio Monumental Saludos cordiales a estas horas de la tarde-noche Ya cuando estamos en esta segunda jornada De este martes Hay interesantes noticias De pronto hay informaciones que señalan que la Copa Libertadores de América Y la Copa Sudamericana no serían canceladas definitivamente Que se van a jugar estos torneos Y si se da la posibilidad Habrían partidos programados para enero de la gestión del 2021 El señor Belloso Un dirigente de la ciudad argentina Ha hecho conocer un diálogo con Radio Rosario 2 Y ha señalado que es poco probable Que los torneos de la Libertadores y de las sudamericanas Puedan quedar interrumpidos Otro de los temas que también él ha tocado Como máximo secretario adjunto de la Comebol Es que las eliminatorias también podrían jugarse Si bien hay una fecha tentativa que es el mes de septiembre Si no se puede jugar en septiembre dicen en octubre Si no se puede jugar en octubre En noviembre No sé si en diciembre se jugará Eso ya no ha indicado Porque en definitiva dice Que en el caso que las eliminatorias No comiencen este año Estaríamos ante un panorama muy difícil La próxima gestión del 2021 Que tendría que ser maratónica virtualmente Para todas las selecciones sudamericanas Comidas a conseguir su clasificación al Mundial de Cataluña En el orden de la información que te estabas dando Ramiro, el portal Dobla Amarilla El portal argentino Doblamarilla.com.ar Notificaba que mañana se estaría realizando Un congreso extraordinario De la Comebol Una reunión extraordinaria Mejor dicha de la Comebol Con todos sus presidentes Para justamente tocar este tema Como punto primordial La conclusión de la Libertadores Y de la Sudamericana Para el enero, febrero del 2021 Porque el plan de la Comebol Sería culminar la fase de grupos Entre septiembre, octubre y noviembre Los cuatro partidos que quedan O perdón, las cuatro fechas que quedan De la fase de grupos Y ya las fechas eliminatorias Las eliminaciones directas Entre enero y febrero del 2021 En algo que evidentemente Va a modificar el calendario De la Copa Libertadores 2021 Ya no sé cómo podrían hacer No sé si mientras uno juega en cuartos de final Va a haber otros que estén jugando Las primeras fases de la Copa Libertadores O las fases preliminares de la Copa Libertadores Y eso queda a la creatividad de Comebol Que por cierto, mañana también va a tocar El tema de la nueva reglamentación FIFA Con los cinco cambios Es algo que no le ha gustado En primera instancia a Comebol Porque no los tomaron en consideración Al momento de presentar esas variantes Así que mañana miércoles Promete ser un día movido En el entorno de la Confederación Sudamericana De Fútbol, Ramiro Entiendo que ya está definido Y está aprobado un protocolo Que se va a utilizar en la parte médica Que va a ser distinta sujeción Para el fútbol sudamericano Va a ser la base para el tema De las selecciones fundamentalmente En el caso que vuelva a las clasificatorias Hacia el Mundial de Qatar Y fundamentalmente Para los torneos de la Copa Libertadores de América Y la Copa Sudamericana Por ende, también se anuncia Que estos protocolos Van a servir de base Para que las federaciones sudamericanas En este caso, diez de ellas Tomen los recaudos necesarios Que en función de este protocolo Se pueda avanzar en el tema Ya trabajar En el tema de restituir El fútbol sudamericano Allá para el mes de agosto o septiembre Donde se vislumbra Que una gran mayoría De los países sudamericanos Podrían retomar Sus actividades del fútbol Antes parece ser Poco probable realmente Que puedan volver Las actividades futbolísticas Porque los gobiernos Virtualmente tienen determinado Que recién en agosto O en septiembre Tendríamos nuevamente La actividad del fútbol Manuel Urquieta ¿Cómo estás, Manu? Qué gusto saludarte Bienvenido a su casa ¿Cómo anda? Abraham Ramiro Más bien, bienvenidos a mi casa Amigos Un gusto estar nuevamente Con ustedes A través de Cadena A Y la poderosa Radio Monumental Además de los temas Que ha estado comentando Ramiro Hoy vamos a responder Una pregunta Que nos dejaron ayer Picando al final del programa ¿Cuánto gana un futbolista En Bolivia? ¿Cuánto gana un futbolista En Chile? En Uruguay? En España Vamos a estar comparando cifras Y vamos a ver Muy bien Y el único inflacionado Es el fútbol boliviano O es el fútbol sudamericano O el fútbol internacional Hoy escuchábamos al señor Javier Tebas Presidente de la Liga Española Decir que Irremediablemente Para la próxima temporada Los clubes tenían que Bajar sus salarios Porque tienen que convivir Con el post-coronavirus Con las consecuencias Con los coletazos Con la crisis Llámenlo como ustedes quieran Pero tienen que convivir Con esas consecuencias Económicas Que arroja El coronavirus Y decía que En este momento Prácticamente todos los clubes Del fútbol español De Ciudad Javier Tebas Superaban un límite salarial De una planilla Como estaba establecido O como quieren establecer En España Esto Va a ocurrir Va a ocurrir en todos lados Y quien piense que en Bolivia No va a ocurrir esto Quien piense que Los futbolistas en Bolivia Van a continuar Ganando sueldos Sobre todo aquellos Importados Con sueldos estratosféricos Pues la verdad estará Un poquito equivocado Porque tendrá que adaptarse A la nueva realidad No del fútbol boliviano solamente No del fútbol siquiera Suramericano Del fútbol internacional El cómo sobrevivir En los meses posteriores A esta pandemia Y eso es algo Manu Que tú has estudiado Y vamos a estar Debatiendo en instantes Nada más acá En Estudio Estadio Me parece bien No quiero dejar de lado Y seguramente Tú también vas a introducir En la mesa Las declaraciones Del futbolista Daniel Ross El integrante Del Tottenham Cedido al Newcastle Que ha criticado Duramente Al fútbol inglés En esta Su decisión De querer volver Nuevamente A la práctica Del fútbol Es más Ha tenido Algunos Epítetos Que ciertamente Los ha Demostrado El futbolista Que está muy En desacuerdo Realmente Que las cosas Vuelvan En este caso En el fútbol En Inglaterra A partir de La primera semana Del mes de junio De hecho Es prácticamente Un consenso Un consenso De los jugadores En Inglaterra Manu Que no quieren Volver a los entrenamientos No quieren Volver Mucho menos A jugar Hasta que No existan Todas las condiciones Y no existan Todas las garantías Para ellos En el tema De salud Más allá De los protocolos Más allá De las distintas medidas Ellos quieren garantías Que de verdad Se les asegure Que no les va a pasar Absolutamente Nada O que corren Mejor dicho Riesgo cero De contagio De coronavirus Es que Lastimosamente Es entendible La postura Tanto de los clubes Como de los futbolistas El fútbol está muriendo La economía está cayendo Y eso lo vamos a ver Con las cifras Que vamos a dar Y es totalmente Entendible Que los clubes Estén desesperados En reactivar Esa máquina económica Porque viven de eso Pero por otro lado Tienes a los futbolistas En el otro lado De la balanza En el que actúa También su parte personal Como persona No quieren arriesgarse A una enfermedad Que no está controlada Al 100% Y mientras exista Ese 1% De posibilidad De poder contagiarse Ellos no van a jugar No están de acuerdo Y no es el único caso De Inglaterra Hay casos en Alemania En España En todos los países Incluso aquí en Sudamérica Muchos futbolistas Han pedido Que se les dé garantías No solamente económicas Garantías de bioseguridad Para su familia En el Perú Por ejemplo La idea que ha tomado vuelo Es que se concentre A todos los futbolistas En Lima Para que reactiven El torneo Como estábamos hablando Acá la semana pasada Prácticamente Acuartelados Sin ningún contacto Con el exterior Eso Del tema internacional En su momento Lo vamos a estar hablando Porque incluso La prensa inglesa Ha deslizado Que han abierto Un grupo de De WhatsApp Los jugadores Esto lo desliza El SportsMod Que han abierto Un grupo de WhatsApp En donde comparten Sus declaraciones En donde ya hay Una fuerte Compenetración Desde los protagonistas Del fútbol de la Premier Que tiene autorización De acuerdo Al gobierno inglés Para retornar En el mes De junio Hay algo Que quisiera Que compartamos Pero antes Hay que darle La bienvenida A Freddy Rodríguez Que también está Con nosotros Acá En Estudio Estadio Freddy ¿Cómo estás? Qué gusto Tenerte En la mesa Reinicio La actividad Justo hoy Justo hoy Justo el día de hoy Argentina Estaba iniciando Su tercera etapa De relajamiento De la cuarentena ¿Qué significa Esa tercera etapa? El hecho De que algunos Centros comerciales Ya sean abiertos Ya sean abiertos Esto incluye Tienda de electroelectrónicos Servicios Por ejemplo De salones De belleza Pequillas Barbearías Incluye también Los famosos PET Para los Para las mascotas La atención Para las mascotas Claro que esto Va a tener Un control Riguroso Por parte De las autoridades Sanitarias En Argentina Va a haber Un horario Determinado No va a ser A libre Albedrío De los propietarios Pero Forma parte De reinicio De actividades En Argentina Insisto La etapa Tres De este relajamiento De la cuarentena Inclusive Según La prensa Argentina Y a través De los diarios Como el Clarín Y la Nación Ya se está Anticipando El retorno De los vuelos A nivel Local En Aeroparque Para la próxima Semana Dando así Una otra Apertura A esta tercera Etapa Con lo que vendría La cuarta Y ahí El reinicio De las actividades Deportivas En este caso En el fútbol El reinicio De los entrenamientos Como bien les contaba ¿Qué tal? A ver No deja de ser Por supuesto Una noticia Positiva Y nos alegramos Que un país En Sudamérica Puede entrar Ya en esa Tercera fase De desconfinamiento De relajación Porque significa Que desde sus autoridades Han determinado Que existe ya Una evolución En esta crisis De la pandemia Pero Me resultó Un poco anticipado El hecho De lo último Que has agregado El tema De los vuelos Porque en su momento También el gobierno De Alberto Fernández Había pedido A través de su Instituto Nacional De Aeronáutica Había pedido A las líneas aéreas Que programaran Los vuelos Que tuvieran prevista La venta anticipada Recién Para el mes de septiembre Entonces Vaya A mí por lo menos No deja de De sorprender Que ya se coloque Sobre la mesa Cuando se hablaba Recién Para el mes de septiembre Esta decisión A ver Creo que si Si la toman Obviamente Significa que La evolución Ha ido mucho mejor De lo que esperaba El gobierno argentino Y eso no puede Hacer otra cosa Que alegrarnos Porque es un país De la región Que está dando Muestras de avance En esta crisis Y antes La alegría Te va a durar muy poco Perdón Freddy Porque el portal De Teixe Sport Dice que hay posiciones Encontradas Entre la AFA Y el gobierno nacional En la AFA Se prevé Que recién Los entrenamientos Comenzarían En agosto O en septiembre Como mínimo Y sería Dice Imposible pensar Que los equipos Argentinos Vuelvan a las prácticas En los próximos meses Entre tanto El Ministerio De Turismo Y Deporte Y el de Salud Ya estarían Dice Dando los primeros pasos De un protocolo Que permita Dice Que los clubes De toda actividad Pronto como el mes Que viene Dice Pero ahí están Hay posiciones Encontradas De lo que en este momento Acaba de informar El portal Teixe Sport En detalle En relación a esta Noticia Que les di Para comenzar El programa Que esto es Un plan De trabajo Que además Ha sido Muy bien pensado Por parte del gobierno Del señor Fernández Porque además Involucra Las carteras ministeriales De salud De Ginés González García Y de De Turismo Y Deportes Por Matías Que se han reunido Hoy en horas De la tarde Y resolvieron Formar un comité Para evaluar La vuelta A las actividades De los deportes La habilitación Para retomar Los entrenamientos Va a aplicarse Para todas Las disciplinas Según estas autoridades Del gobierno Declararon Después de esta reunión De este comité Ahora bien El gobierno Puede tener Ramiro La mejor De las Buenas voluntades Para que Se retornen A las prácticas Deportivas En el país Ahí va a depender Está claro No solo De la AFA Va a depender Principalmente De los directos Involucrados Que son los futbolistas De cómo Y en qué condiciones Piensan Retornar a las prácticas Los equipos Vuelvo a insistir Y aquí me parece Importante Puntualizar Este hecho Que se está Pensando Liberar Los entrenamientos De los clubes De futbol A partir de Miligrupos Con no más Cinco o seis Futbolistas Y eso Va a pasar Obviamente Por una evaluación Previa De los técnicos Los futbolistas Los propios dirigentes Antes de ponerse En práctica Y después La AFA Dará a conocer Su voz Como ente oficial Que además Dirige El fútbol En Argentina Si concuerda O no Si da luz verde O no Entonces El proceso Todavía es Un poco largo Aunque la fecha Es muy cercana A mi juicio Es muy cercana Pero de todas maneras Yo creo que todavía Resta un camino Por recorrer Yo me tengo En agosto O en septiembre Decir en el fútbol argentino Va a comenzar a moverse Antes no En realidad El plan del fútbol argentino En septiembre El presidente Alberto Fernández Decía que Mientras no se otorgue Todas las ganancias Necesarias Bueno Ilustrar a la gente Con la vuelta al fútbol Era muy claro El presidente Alberto Fernández Es más Sé que en las últimas horas El nuevo presidente De Boca Junior El apellido En este momento No se me viene a la mente Están pidiendo Todos los protocolos Porque parece ser Que en Alemania Las cosas se hacen Bastante bien Y se están pidiendo Todos los protocolos De bioseguridad Que se están Utilizando en Alemania Para no solamente Ser utilizados En Argentina Sino también Ser utilizados En gran parte De Sudamérica Pero vuelvo a reiterar Con una información Que había dado al principio La Comebol Mañana está entregando A los presidentes De todos los Entes sudamericanos De las Diez asociaciones Sudamericanas Un protocolo De estricto cumplimiento Seguramente Tendrán algunos matices Tendrán que ser adaptados Para los países En este caso Como Bolivia Perú Ecuador O algunas naciones Que sufren En este caso Problemas muy terribles Respecto a esta pandemia De la coronavirus Que ha repercutido En sus equipos Pero que Tienen que tener Contenidos mínimos Y entre tanto No ocurre Esa situación El fútbol En Sudamérica No va a volver Se habla Que tiene que haber Una uniformidad Seguro Primero la apertura De las fronteras Sudamericanas Para que esto Pueda ser Mucho más fluido Ojo que esto Viene Y disculpa Que te corte Abraham Esto Ojo que esto Viene A partir De las decisiones Del gobierno Federal A cargo del señor Fernández Que obviamente Debe tener el visto Bueno para la organización De este comité Pero A raíz De que surge Esta noticia Me imagino Porque hoy Además Justamente En horas De la mañana O a prioridad En mediodía Se había Ya detallado Que se revelaron 285 Nuevos casos De infecciones De contagios En Argentina Que recordar Que el país Tiene al total 4 mil Doscientos Treinta y ocho Y un poco más Setecientos tres Cuatro millones Doscientos Treinta y ocho Mil Setecientos tres Contactios Fallecidos Doscientos noventa Mil Trescientos noventa En el mundo Y en Argentina Hay un total De seis mil Quinito sesenta y tres Contactios Y de fallecidos Trescientos diecinueve Si uno hace Un poco La analogía Y un poco La comparación En lo que se ve Por ejemplo En Brasil Las cifras son Más bajas En Argentina No tiene ni punto De comparación A lo que se ve En Brasil Pero en fin Insisto Yo creo que esto Va a raíz Más principalmente Del hecho De que En Argentina Todavía Por más de que Esté en una Tercer etapa De relajar Las medidas De restricción De confinamiento Etcétera De relajamiento De la cuarentena Involucre Al deporte Y por eso La decisión Toma De que Una hora Y poco Una hora y media Lo que se hizo público Ya en todos Los medios Argentinos No No Además Dentro 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 de la AFA Donde Tendría Que ser Elegido El actual Titular El señor Chiquitapea Y entiendo Que esas Selecciones Van a Realizarse En el mes De julio Ahí en adelante Creo que después Podríamos hablar De un reinicio Por lo menos Del fútbol Allá en Argentina Bueno Esta es parte Del menú Que hemos presentado Muy internacional En el inicio Del programa En la jornada De hoy Hemos hablado De Inglaterra Hemos hablado También por supuesto De esta novedad Que nos ha traído Ofre Recién salido Del horno La decisión De Argentina De permitir Entrenamientos Deportivos A partir De la última Semana Del mes De mayo Manu Ha traído A colación Un tema Que estaremos Tocando También Que son Los sueldos Del fútbol Boliviano Y la comparativa En esos sueldos Con el resto Del mundo Y Ramiro Pues también Nos ha manifestado Que mañana Va a tener Va a existir Una reunión Extraordinaria De Comebol Para definir O ir Bueno Definir no Difícil que se pueda Definir algo En este momento Pero sí para ir Realizando Algún Diseño De plan De cara A la culminación De Copa Libertadores Y de Copa Suramericana Reiteramos El plan de Comebol Sería Finalizar la fase De grupos Este año Hasta diciembre Las cuatro Fechas que restan Y las fases Eliminatorias De eliminación directa Mejor dicho Tanto de Suramericana Como de Copa Libertadores Realizarla A partir de Enero Y que se juegue Hasta Febrero Es decir El campeón De la Libertadores Sería no campeón Libertadores 2020 Sino que terminaría Levantando el título En el 2021 Y antes de cerrar Porque tenemos que A la pausa Esto tocaría Todo un planteamiento Que existe en Sudamérica Respecto al tema De la apertura Del libro de pases Si en el caso De los que participen En la Copa Libertadores Y la Copa Sudamericana Se verían Atados A sus clubes Que ahora Detentan sus derechos Deportivos Y no podrían Posibilitar Que cuando Se inicie La temporada En muchos países De América Latina Sucede eso A excepción Entiendo De Argentina No habría Caso de transferencias Ahora La FIFA Ha sido muy No sé si te recuerdas Ramiro En ese comunicado Dio que iba a ser Flexible Que hasta que no Terminaran las Competencias Los jugadores Podían continuar Con esos Contratos Más allá De alguna fecha De culminación Inicial Que tenían En sus contratos Ahora Habrá que ver Si esto Incluye Esta palabra Hasta que terminen Las competencias ¿Será a nivel Solo local O será también A nivel Internacional Que es lo que Significaría Esa Decisión De quedar Atados De manos Los jugadores En no moverse De los De los clubes Si están todavía En competencia Internacional Con sus Con sus Equipos Se va a ser un problema Mayúsculo Seguro 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 Y A ver Vamos hipotéticamente Bolívar y Bisterman Avanzan En la fase De la Copa Libertadores de América Y hubiera un interés De un equipo X Por un determinado Jugador De ambos Equipos No podrá Utilizarlo Seguramente Hasta el mes De marzo Que recién Podría posibilitar Su incorporación Para la próxima edición De torneos Internacionales Y la apertura Del campeonato Del campeonato Local Creo que Hay muchas cosas Que todavía Seguramente Hay que tratar Por el tema De las fechas Fundamentalmente Y de los calendarios Deportivos Que cada una De las asociaciones Afiliadas a la Comebol Se rigen A lo largo De una temporada Deportiva Así es Mira Son las 6 27 minutos Ramiro ¿Cuándo Se tiene previsto El desembolso De la ayuda De FIFA Del programa Forward? Mira No tengo la fecha Todavía No hay fecha Todavía No hay la fecha Respectiva Bueno Te podemos asegurar Y digo te podemos Porque voy a incluir Aquí a Gustavo Salguero Del equipo Deporte Total Que cuando Llegue ese desembolso Económico Y llegue también El desembolso Económico De Comebol Los jugadores De San José Están pidiendo Que esa plata Pase directamente A los jugadores A la plantilla Directamente Y no que pase Al directorio Porque hoy Gustavo Salguero Ha conversado Con Rodrigo Vargas Y el plan Que va a ejecutar La plantilla De San José Que ya ha hablado Con la Federación Boliviana De Fútbol Es mandar Los nombres De los jugadores A los cuales Se les debe Sueldo Para que De esa forma Lo que llegue De Comebol Y de FIFA No vaya directamente Al directorio Sino que pase Sin ningún obstáculo Sin ninguna piedra En el camino A conciliar Parte de los sueldos Que se le deben A los jugadores Del cuadro Del cuadro santo La información La ha generado Gustavo Salguero Más adelante En Deporte Total Televisión A partir de las 9 de la noche En Cadena A La van a poder Disfrutar Esa conversación Que ha tenido Con Rodrigo Vargas Que ha dicho Que Palabras más Palabras menos No se confían En este momento De toda esta situación Y piden que esa plata Lleguen directamente Al bolsillo De los jugadores De forma Íntegra Íntegra Para que así puedan Solventar Parte de los Salarios Dependientes Perdón Un apunte Hasta mañana El doctor Víctor Hugo Pérez En conversación También con el Serfi El programa También que tú Estás Abraham Hacía esa Valoración Correspondiente Sé que A cada uno De los jugadores Se les va a hacer Abonada Esa plata Directamente Desde la Federación Boliviana de Pudor A los jugadores No va a haber Ningún intermediario Pero eso sí La dirigencia Del equipo Santo Va a entregar También el momento Que se establezca Cuando ellos Recojan el dinero Un recibo O un certificado Que esa plata Está llegando A los jugadores Del equipo De la B A su lado Para no tener Esas dificultades Que han habido En el pasado Que ha habido Un jugador Por ejemplo X Que no lo vamos A mencionar Que habría manejado Una X cantidad De dinero O que Algunos dirigentes Habrían recibido Esa cantidad De dinero Y no habrían Entregado A los jugadores Creo que De esa manera Se decía Que era la manera Más Transparente Si se quiere Que iba a llegar Esos ingresos A los jugadores De San José Es más Entiendo que El señor Antesana Se ha comprometido A el pago De un mes De sueldos También en el Transcurso De los próximos días Si no es Entre miércoles Y jueves Que podría producirse Ojalá que ambas cosas Puedan ocurrir Es la tarde Con 30 minutos Tenemos que ir Hacer la primera pausa Acá en Estudio Estadio Al regreso Seguimos con más Ya también nos va a estar Acompañando José Miguel Haré lo acá En la mesa Estudio Estadio A la pausa Y ya regresamos Revisa Revisa diariamente Nuestras redes sociales Para obtener Las direcciones De las agencias Que estarán abiertas Para que puedas visitarlas Banco Sol Juntos Saldremos de esta Nueva cocaquina libre Libre de azúcar Libre de calorías Cocaquina libre Es de la cascada Orgullosamente boliviana Ya retorna Estudio Estadio La vida no consiste Simplemente en vivir Sino en estar bien Si los síntomas persisten Consulte a su médico Es un mensaje Del Ministerio de Salud Con resfrío ¿Por qué no tomas Un Mentisam Plus Cargado de vitamina C Y te olvidas De las molestias De la gripe Mentisam Plus Noche Te reconforta Y te permite Tener un descanso reparador Mmm Delicioso Encuentra tu sobra De Mentisam Plus Día Y Mentisam Plus Noche En tu farmacia preferida Puedes elegir Entre cuatro Deliciosos sabores Frutales 0% azúcar Mentisam Plus Es un producto De droguería Inti Con salud Todo es posible Detrás de cada Experiencia compartida Detrás de cada Conversación Entonces quedamos así A tamaño Detrás de cada Reto superado Luego te mando el contrato Existe una familia De personas Access Buenas tardes Que no te abandonan En estos momentos Difíciles Porque en Access Trabajamos para que Tus conexiones Se mantengan fuertes Y precautelando Tu salud Te damos varias Alternativas Para que puedas Esté donde esté Utiliza la aplicación Móvil de Banco Sol Las 24 horas Aprovecha las ventajas Que te da AppSol Nacido de Sol a Sol Banco Sol Contigo Como tu mejor amigo Siempre está Contigo Contigo de Sol a Sol Banco Sol Juntos Crecemos Esta entidad es supervisada Por ASVI Farmacias Bolivia A tu servicio Ahora tus pedidos Pueden llegar hasta la puerta De tu hogar Llama O envía un mensaje De Whatsapp A nuestros celulares 70 70-01-399-99 70-54-98-25 Y 70-54-98-25 En los horarios de 7.30 de la mañana a 19 horas Disponible solo en La Paz Cuida tu salud Y la de tus seres queridos Di no al contrabando Quédate en casa Farmacias Bolivia A tu servicio Imagina un lugar donde puedas relajarte Un lugar de paz y tranquilidad Pero también Un lugar de juegos increíbles Diversión y adrenalina Por fin El primer club acuático de La Paz Es una realidad A tan solo una hora de la ciudad Con increíbles juegos Toboganes Y espacios infantiles El kamikaze más alto de Bolivia Y los juegos con más adrenalina Para una diversión extrema Piscinas Restaurante Y parqueos Un parque Que lo tiene todo Para que disfrutes al máximo Con la familia Y con los amigos La diversión Ya tiene un nombre Club Acuático Yungas Contáctate con nosotros Y sé miembro del club acuático Más exclusivo de La Paz Rinde más Resiste más Contiene más Absorbe más Ahorra más Y limpia más Conviene más Y seca más Dura más Absorbe más Te cuida más Y hazlo más Toallas multiuso Seda más Sonó más Un producto importado Por Clean SRL Sabor Gaucho Estar aquí hace un más especial El día de mi cumpleaños Y así Con un buen vino Y un delicioso asado Cerramos un gran negocio 45 años de aniversario Y los disfrutamos Comiendo como si fuera el primero Me siento emocionado De encontrar un pedacito De mi país Aquí en La Paz Bolivia Los mejores momentos De la vida Se disfrutan acá En Sabor Gaucho Encuéntranos en la calle Fernando Guachaya Número 319 Entre 6 de agosto Y 20 de octubre Telefono 244-0844 Sabor Gaucho Con la calidad y el sabor Que no se discuten Dental Solutions Un nuevo concepto En implantología clínica avanzada Dificultad para sonreír Masticar o hablar Por ausencia de piezas dentales Dental Solutions Te propone la mejor alternativa De recuperar tus dientes perdidos Mediante implantes dentales Ocio integrados De calidad probada Y certificada Un equipo de profesionales Con tecnología de punta Que te proporcionarán Tratamientos eficaces Para una mejor salud oral Y estética dental Una sonrisa sana Y saludable Marca la diferencia Telefonos 240-7362 715-23758 Estamos de vuelta Estudio Estadio Los mejores momentos De la vida Se disfrutan en Sabor Gaucho Con la calidad y sabor Que no se discuten Mentisan Plus Es un potente antigripal Con vitamina C Sabor a frutas Y sin azúcar En un práctico Sobrecito Seguida la tarde con 36 minutos Estamos de regreso Acá en Estudio Estadio En la señal de Monumental Bolivia Y también por supuesto En la señal de Cadena A José Miguel Arevalo Ya está con toda la mesa Y está por supuesto Con todos ustedes Acá en Estudio Estadio José, ¿cómo estás? Qué placer saludarte ¿Cómo estás Abraham? Amigos Muy buenas tardes Bueno, sí han tocado temas Que son definitivamente importantes Y como habíamos prometido ayer Una comparación a Lo que planteaba Manu Las escalas O los rangos salariales De jugadores Entre En Bolivia Y en el resto de la región Es un parámetro muy importante Y además de otros temas Que son llamativos ¿No? Y han sido Puestos también En discusión A través de, por ejemplo Medios escritos O también hay otros temas Que han circulado Y han surgido En la jornada de hoy Que realmente son Lamentables Son lamentables Estamos hablando De un comunicado Que se atribuiría Al Club San José Por parte de un De alguien que no es No forma Parte de la estructura Del Club Santo Yo creo que San José está a tiempo Está a tiempo De retractarse Que no vaya No vaya a ser Que un exabrupto Personal Manche Una institución Tan importante Como San José Cuando se cruzan Los límites Del desenvolvimiento Profesional Y se involucran Rincidas personales Ya se ha perdido Todo Todo norte Insisto San José Está a tiempo De evitarse Problemas Porque Las personas Van y vienen Las instituciones Quedan Este tipo de cuestiones Más que Insultar La dignidad De alguien Que lo hacen Hacen quedar mal A una institución Una institución Que esperemos Pueda continuar Muchos años más Como años Le anteceden Y que este tipo De inconvenientes Que creo que No tienen No vale la pena Ni siquiera Ahondar mucho más En ello No pueden ser Más grandes Que una institución Lo conversábamos En la mañana Decíamos Vaya Yo por lo menos Pensé que era Un montaje Yo pensé Que Que no era Que no en realidad Tuvimos que llamar A la fuente A través de Ramiro Quien confirmó Que sí Que son sus Palabras Que era una Carta original Que sí llevaba Su firma Y pues Después decíamos Que vaya Un fútbol Que se aprecia De ser Profesional No puede Tener cabida Para este tipo De cartas Para este tipo De frases Que creo que Ni un bar Ni un bar Se pueden Se pueden Ofrecer Mucho menos Cuando se habla De profesionales En la parte Legal De un club Que además Están representando A una institución Pero Eso también Tiene el fútbol Boliviano Desafortunadamente Lo ha dicho Abraham No sé Si lo podemos Escuchar A Ramiro A ver Ramiro Mientras Soluciona Ese Tema Ramiro Lo ha dicho Abraham Ni siquiera Voy a decir Esto no es Un mercado Porque sería Faltarle El respeto A quienes Muy diligentemente Trabajan En un servicio Tan Importante Como el Abastecimiento Como lo hacen A los mercados Esto no es Una cantina Y hay cantinas En las que Se ha visto Mucho más Mucha más Compostura Pero Todo puede ser Resuelto Con una nota Aclaratoria Y Pasar a otro tema Ramiro Creo que Estaban hartos Y cansados Dice De Una especie De un Abuso Que ejercía A favor En contra De la Diligencia De San José Explicaba Ayer Hace Bueno Hace Algunas horas Atrás El doctor Víctor Hugo Pérez Y señalaba Muy claramente Que muchos dineros Han sido entregados A los jugadores Y que les ha llegado A ellos Y que deben Responder En el caso Del capitán De entonces Del equipo De la Bea Azulada De los últimos Meses Del último Trimestre Del año Que ha Dice que ha Manejado Cerca de 650 mil Dólares Hubieron también Dineros Que fueron Entregados Al profesor Al director Técnico Que hoy Oficia En el club Blooming También hubo Una plata Que se le ha Entregado No sé Si la suma Alcanzaba 120 mil Dólares Y que Él quería Seguir Cobrando Y bueno Decía que Era una Extorsión Realmente Lo que Pasaba Por intermedio De favor Y porque Hay deudas Que realmente Se han cumplido Y que Han sido Realmente Cifras Muy importantes Que les han Llegado A los jugadores Y tendrán Que responder Sobre esa Situación No hay Ninguna Figura Ninguna Situación Ningún Ninguna Ningún Contexto No totalmente De una expresión De tan bajo Calibre Puede ser Emitida No hay Absolutamente Nada que Justifique eso Y lo último Que faltaría Sería que La dirigencia De San José Se sienta Ofendida Realmente Eso ya Es como Para Ver si Realmente Hay algo De vergüenza Porque sabemos Y no necesariamente La actual Podemos ir Para atrás Y darnos cuenta Que Vamos a tener Que ir Muchos años En el tiempo Atrás Para ver Una gestión De San José Que haya sido Realmente Transparente Responsable Muchos años Ni la actual Ni la anterior Ni la que Le antecedió Han sido Gestiones Administrativamente Responsables Y hoy Si esto Se refrenda Y no Se rectifica Va a ser La clara Prueba De ello Pero mejor No No alimentar El circo Mejor hablar De cosas Que tiene que ver Con lo constructivo Y justamente Dentro de lo constructivo Lo hemos hablado Tantas veces Tiene que haber Un ajuste económico Que pueda permitirle Al fútbol Ser un negocio Rentable Porque Quiero dejarlo claro El fútbol Es un negocio Y los negocios Se los hace Con empresas Para dejarlo claro Ayer hablábamos De Como Hay Países Vecinos Donde el nivel Futbolístico O la exposición Futbolística O la Rentabilidad Que tiene el fútbol Es mayor Y uno de los Elementos Importantes Es el rango Salarial Manu tenía algo Muy importante Señalado En el principio El programa Gracias José Miguel Si bien se puede decir Que el fútbol Boliviano Está inflacionado Y eso no es secreto Para nadie Algo que mucha gente No sabe Es que el mismo efecto Se está repitiendo En muchos países Este es un problema A nivel mundial Es un problema Que ha venido Creciendo En este tiempo Y como decíamos Ayer La aguja más filosa Terminó siendo El coronavirus Y reventó La inflación A nivel mundial ¿Por qué? Veamos aquí A un país Vecino Por ejemplo Uruguay Tiene jugadores Que Sus sueldos Están entre 1500 O 2000 Dólares Pero también Tiene jugadores Que llegan a cobrar Hasta 50 mil Bolivia Tiene jugadores Que están Entre los 2000 2500 Dólares Pero tiene jugadores Que llegan A 35 mil Brasil Por ejemplo El momento En el que El Flamengo Repatrió A Paolo Guerrero Le terminó Pagando 280 mil Dólares Por mes Pero tiene jugadores También que ganan 2000 3000 Dólares En el Paraguay La misma figura Hay jugadores Que ganan 1500 O 2000 Dólares Siempre dependiendo Del club En el que estés Pero cuando Oscar Oscar Tacuara Cardoso Volvió A libertad Le terminaron Pagando 100 mil Dólares Por mes Lo curioso De todo esto Es que el fútbol Uruguayo Y el fútbol Chileno Y el fútbol Venezolano Están por debajo Del fútbol Boliviano En el ranking FIFA Entonces ¿Cómo es posible Que Todas Estas diferencias Económicas No se reflejen En un ranking Que obviamente Te evalúa más Lo técnico Lo futbolístico Lo netamente Futbolístico Pero no te evalúa Instituciones Evolución Del fútbol Velocidad De juego Varios parámetros Que Llegando A una competición Internacional Por ejemplo Al boliviano Siempre le ha jugado En contra No tanto La parte técnica Sino la parte mental Hay que decirlo El fútbol boliviano Está mentalmente Devaluado El fútbol boliviano No tiene Cabeza Para jugar A nivel internacional Como se dice Los equipos bolivianos Son muy gallitos Para jugar Aquí en Bolivia Pero apenas Cruzan la frontera Lamentablemente Toda esa confianza Se va al piso Y todo eso Se refleja En el ranking FIFA Pero no así En la parte económica Si me permite Voy a Disentir En algún punto Con Manu De lo que Decía Que Esta pandemia Ha desencadenado Una serie De problemas Económicos En varios clubes De Sudamérica En realidad Yo diría Que ha desencadenado Un problema Muy grande En Bolivia Porque además Nos ha dado Un choque De realidad De los sueldos Exorbitantes Que se pagan A jugadores Que no merecen Principalmente Los extranjeros Si bien Ponían en relieve Ese dato Ramiro Pero hay un detalle Si uno tiene que comparar Y lamentablemente Las comparaciones Son odiosas Pero si uno tiene que comparar Los clubes Bolivianos Con los clubes De Sudamérica ¿Cuántos clubes En Argentina En Colombia En Perú En Chile En Ecuador En Uruguay En Paraguay ¿Cuántos clubes Tienen Infraestructura propia? ¿Cuántos? Una gran mayoría Tienen centros De entrenamiento Decentes Donde practican El deporte Sus contratados Tienen Todas las condiciones Que se le tienen que dar A un profesional Desde un estadio propio Ya comienza por ahí Desde un estadio propio Manu Ahora Yendo A lo nuestro A lo local ¿Cuántos clubes Cuentan con un escenario Deportivo propio? Contados con los dedos De las manos ¿Cuántos clubes Tienen Un centro De entrenamientos Un campo deportivo De entrenamientos Decentes Donde se pueda Realizar las prácticas? La gran mayoría Usa Estadios Que no son Ni siquiera Propiedad del club Son propiedad De la gobernación Ya pasa por ahí Tú te preguntas Desde la creación De la liga En 1975 En 1975 La idea 77 La idea Cuando surgió La liga profesional Era potenciar A los clubes Que dieron vida A la liga del fútbol Profesional Boliviano La idea era esa Porque no estaban Conformes Como las asociaciones Distribuían La renta Para los diferentes Equipos Ahí se disfrutaba Un torneo A nivel Departamental Después Un torneo A nivel Nacional Ya me sé La Copa Simón Bolívar Etcétera Han pasado Y estamos hablando Del siglo pasado Han pasado Tantas décadas Cuántos equipos Supieron Administrarse Correctamente Aprovecharon Las citas Y venidas Los golpes Altos y bajos Que tuvo el fútbol Y yo creo que Llegamos a un auge Y si llegamos a un auge Con la clasificación Del mundial En 1994 Ni con ese auge Supieron aprovechar El gancho Para potenciarse Potencializarse Como instituciones Creando Complexos Deportivos Que beneficien A sus Contratados Que tengan Socios Que puedan aportarle A la institución Con cuotas mensuales ¿Cuántos clubes Hicieron eso? Entonces Es difícil Realmente es complicado Poder hacer Una comparación De lo que se vive En Bolivia En relación A lo que se vive En Sudamérica Sin ir lejos Aquí Al lado de Bolivia Está en la Alianza Lima El Sporting Cristal Equipos peruanos Que tienen Centros de entrenamiento Que son De los mejores Para el fútbol peruano Y que se diga En Chile Exacto Ni que se diga En Chile Ni que se diga En Colombia Ni que se diga En Ecuador Y ya La comparación Va a ser absurda Si nos ponemos En el caso De Argentina Entonces Lamentablemente Esa es nuestra realidad ¿Qué aprovecharon Los clubes? Muy poco Justamente En torno a eso Yo quiero Poner en consideración Lo que dice Freddy Es absolutamente Cierto Hay diferencias Hasta incluso En En la infraestructura Que ofrecen Clubes de otros países Yo quiero tomar El ejemplo de Chile Antes de ir a la pausa Si no lo saben En Chile La Asociación Nacional de Fútbol Tiene Lo que se llama Una unidad De control financiero Voy a leer un poco De lo que Implica El Reglamento La Razón de ser De esta unidad Que le establece La Asociación Nacional De Fútbol Como un Órgano Autónomo Que tiene la función De inspeccionar Y fiscalizar Financiera Y económicamente A los clubes Afiliados En los aspectos Presupuestarios Financieros Y contables Con el objeto De dar cumplimiento A lo dispuesto En los artículos Primera letra Etcétera Entre Lo que establece Esta unidad De control financiero En el fútbol chileno Está en La revisión De los contratos Que los clubes Tienen que dar Informes Trimestrales Que se tiene que presentar Un presupuesto Anual Y va revisando Cómo se ejecuta El mismo Y a lo que Quería llegar De acuerdo A esta unidad De control financiero El último reporte Que se dio De más o menos Los rangos salariales Del fútbol chileno Data De finales Del 2018 Como una proyección Para el 2019 En aquel entonces Se establecía Que el sueldo Promedio De un futbolista De la primera división De la primera división Del fútbol chileno Y esto es Reflejado Por el portal 24 horas De Chile El sueldo promedio Era de 4.6 millones De pesos Chilenos Bruto Quiere decir Que el sueldo Promedio De un futbolista Profesional Que juega En el fútbol Chileno Es de 5.580 dólares Sueldo promedio Los mejores pagados Del fútbol chileno Recibían Un promedio De 5.300.000 dólares O 5.300.000 pesos Chilenos Perdón Los atacantes Los delanteros En un promedio De acuerdo a ese estudio Recibían 5.300.000 pesos Chilenos Que en promedio O que en la conversión Da 6.400 dólares La segunda división De Chile El sueldo promedio Es de 1.570 dólares Claramente Hay sueldos En Bolivia Que están desproporcionados Y hasta hay Jugadores que llegan De ligas Como la chilena O parecidas a la chilena Que de repente Se ven con cifras Exorbitantes Que hasta Superan 6 veces El sueldo promedio Del futbolista Que milita En el fútbol de Chile Obviamente Hay casos Como Colo-Colo Que tiene sueldos Mucho más altos Como decía Manu El caso del Flamengo Pero también vemos Que sufren Problemas muy serios Tenemos que ir a la pausa La primera agencia Movil Banco Sol Ha comenzado a prestar servicios En las zonas alejadas De El Alto Muy pronto Pondremos a tu disposición Más agencias Que visiten tu zona En la ciudad de La Paz El Alto Santa Cruz Y Cochabamba Los mejores momentos De la vida Se disfrutan en Sabor Gaucho Con la calidad y sabor Que no se discuten Ya retorna Estudio está Dental Solutions Un nuevo concepto En implantología clínica avanzada Dificultad para sonreír Masticar o hablar Por ausencia de piezas dentales Dental Solutions Te propone la mejor alternativa De recuperar tus dientes perdidos Mediante implantes dentales Ocio integrados De calidad probada y certificada Un equipo de profesionales Con tecnología de punta Que te proporcionarán Tratamientos eficaces Para una mejor salud oral Y estética dental Una sonrisa sana y saludable Marca la diferencia Teléfonos 240-7362 715-23758 Bolivia es grande por su gente Gente trabajadora Emprendedora y muy luchadora Quedarnos quietos es el mayor reto de todos Porque el boliviano está en constante movimiento Para salir adelante Hoy Bolivia Necesita que nos quedemos en casa Para poder avanzar Para cuidar la vida sin pensar En nada más Transformemos la impotencia en fuerza El dolor en amor La desesperación en motivación Entendamos la necesidad de otros Y ayudemos con generosidad Todos queremos vivir Por eso No debes salir Cuando esto pase Nos daremos la mano No solo para saludarnos Sino Para ayudar a levantarnos La cascada Orgullosamente boliviana Banco Sol es mi mejor amigo Con Solnet en mi computadora Puedo pagar mi crédito Y a mis proveedores Sin salir de mi negocio A un solo toque Sin importar la hora El día o lugar Utiliza la vanga por internet De Banco Sol Las 24 horas Todos los días Y en cualquier lugar Aprovecha las ventajas Que te da Solnet Banco Sol Juntos crecemos Esta entidad es supervisada por ASFI Estudio Estadio está contigo Cada mañana en Bolivia Cada mañana en Bolivia Expertos en limpieza Imagina un lugar donde puedas relajarte Un lugar de paz y tranquilidad Pero también Un lugar de juegos increíbles Diversión y adrenalina Por fin El primer club acuático de la paz Es una realidad Es una realidad A tan solo una hora de la ciudad Con increíbles juegos Toboganes Y espacios infantiles El kamikaze más alto de Bolivia Y los juegos con más adrenalina Para una diversión extrema Piscinas Restaurante Y parqueos Un parque Que lo tiene todo Para que disfrutes al máximo Con la familia Y con los amigos La diversión Ya tiene un nombre Club Acuático Yungas Contáctate con nosotros Y sé miembro del club acuático Con más exclusivo de la paz La vida no consiste simplemente en vivir Sino en estar bien Si los síntomas persisten Consulte a su médico Es un mensaje del Ministerio de Salud Con resfrío ¿Por qué no tomas un Mentisam Plus Cargado de vitamina C? Y te olvidas de las molestias de la gripe Mentisam Plus Noche te reconforta Y te permite tener un descanso reparador ¡Mmm! ¡Delicioso! Encuentra tu sobra de Mentisam Plus Día Y Mentisam Plus Noche En tu farmacia preferida Puedes elegir entre 4 deliciosos sabores frutales 0% azúcar Mentisam Plus es un producto de droguería en ti Con salud todo es posible Estamos de vuelta En Estudio Estadio Quédate en casa La Cascada te lleva todos sus productos hasta tu casa Coordina tu pedido a nuestra línea gratuita 810 39 40 De lunes a sábado de 7 a 13 horas En otros horarios comunícate al 69 72 26 13 En la Ciudad de La Paz Y al 76 75 38 89 En la Ciudad del Alto La Cascada Orgullosamente cuidando a nuestra familia boliviana Continuamos con más en Estudio Estadio Cerca del cierre de la primera hora Solo quiero leer lo que establece el artículo 9 De este reglamento de la unidad de control financiero De el fútbol chileno Que es un fútbol que se le atribuye mucha estabilidad Así como la economía de su país Pero bueno El artículo 9 establece Límite de gasto en el fútbol Ningún club podrá gastar en el ítem fútbol Entiéndase Remuneraciones del plantel profesional y cuerpo técnico Más de un 70% de sus ingresos totales Tanto los gastos considerados Como parte del ítem fútbol Como los ingresos totales Los clubes participantes de la segunda división Deben gastar como máximo 10 millones de pesos chilenos A lo así como 12 mil dólares americanos Mensuales en suelos brutos, primas Y cualquier otro beneficio económico Ahí está La primera diferencia Aparte porque todo está reglamentado Y aparte por un tope Dentro de la salida de tu dinero Allí encuentras la primera gran diferencia Con respecto al fútbol nacional Yo preguntaba en algún momento Matías Dituro se habrá ido por menos de 10 mil dólares Pregunto nada más Yo creo que se ha ido por más plata Al fútbol chileno Porque esos 10 mil Bolívar se los pagaba tranquilamente Yo estoy replicando las cifras Que lanza este estudio No, es evidente José Miguel Pero yo creo que El fútbol es un mundo muy extraño Evidentemente hay normas Hay esta clase de artículos Etcétera Pero en muchos casos No sé si por abajo también Se manejan otros contratos Porque también se traen jugadores O se repartían jugadores importantes A un costo realmente muy oneroso Pero Ramiro En el fútbol no todo es plata Moreira no se fue por plata Moreira se fue por temas personales Callejón los propios Por eso En el tema de Dituro Dudo que se haya ido por un problema de plata Ha debido haber algo más ahí Tenemos que ir cerrando Yo antes de cerrar Voy a decir Hay jugadores que aquí eran estrellas Y que se han ido Han renunciado a todo Por un problema familiar Y eso es lo que por supuesto No podemos involucrarnos Tenemos que cerrar la primera hora José Miguel Ha fracasado una nueva reunión en Bolívar Los caminos parecen estar totalmente cerrados La situación se ha tornado tan difícil Que el único que podría destrabar Esta situación es Marcelo Claure Se hacen consultas necesarias Para saber si nuevamente Por primera vez El titular de Bolívar Va a conversar con el plantel Para encontrar un acuerdo Está bien Vámonos a la pausa Enseguida continuamos Con más a través de Monumentales Los mejores momentos de la vida Se disfrutan en sabor gaucho Con la calidad y sabor Que no se discuten Mentisam Plus Es un potente antigripal Con vitamina C Sabor a frutas Y sin azúcar Permite un rápido y prolongado alivio De los molestos síntomas De la gripe y el resfrío En un sobrecito fácil de llevar Ya volvemos con Estudio Estadio Imagina un lugar donde puedas relajarte Un lugar de paz y tranquilidad Pero también Un lugar de juegos increíbles Diversión y adrenalina Por fin El primer club acuático de la paz Es una realidad A tan solo una hora de la ciudad Con increíbles juegos Tomoganes Y espacios infantiles El kamikaze más alto de Bolivia Y los juegos con más adrenalina Para una diversión extrema Piscinas, restaurante y parqueos Un parque que lo tiene todo Para que disfrutes al máximo Con la familia y con los amigos La diversión ya tiene un nombre Club Acuático Yungas Contáctate con nosotros Y sé miembro del club acuático Más exclusivo de la paz Cada mañana en Bolivia Despierta gente dedicada Y comprometida con su trabajo Personas que demuestran su grandeza Con pequeños detalles En Totes Motivamos el compromiso De todas estas personas Hace más de 30 años Brindamos orden Elegancia y prestigio A grandes oficinas Damos la bienvenida Al país En los principales aeropuertos Totes Mantiene la higiene En grandes fábricas Restaurantes Hospitales Y universidades Y estamos felices De atenderte Todos los días Totes Expertos en limpieza Detrás de cada experiencia compartida Detrás de cada conversación Entonces quedamos así A tamaño Detrás de cada reto superado Luego te mando el contrato Existe una familia de personas Access Buenas tardes Que no te abandonan En estos momentos difíciles Porque en Access Trabajamos para que tus conexiones Se mantengan fuertes Y precautelando tu salud Te damos varias alternativas Para que puedas abonar tu mensualidad Desde la seguridad de tu hogar Para saber cómo hacerlo Solo llámanos al 811 111 Búscanos en nuestra página de Facebook O visita nuestro sitio web www.accessbolivia.com Las familias de nuestras familias Te lo agradecerán Access Siempre se está regulada Y fiscalizada por la ATT Banco Sol Me ayuda incluso sábados y domingos Con Sol Amigo Express Tengo la comodidad De pagar el gas El agua Hacer transferencias Sacar dinero en efectivo En la tienda de mi barrio Utiliza Sol Amigo Express En la tienda de tu barrio Aprovecha las ventajas que te da Sol Amigo Express Utilízalos Contigo de Sol a Sol Banco Sol contigo Como tu mejor amigo Siempre está contigo Contigo de Sol a Sol Banco Sol Juntos crecemos Esta entidad es supervisada por ASFI Farmacias Bolivia a tu servicio Ahora tus pedidos pueden llegar Hasta la puerta de tu hogar Llama o envía un mensaje de Whatsapp A nuestros celulares 70-01-399-99 70-54-9825 Y 70-54-9825 En los horarios de 7.30 de la mañana 19 horas Disponible solo en La Paz Cuida tu salud Y la de tus seres queridos Di no al contrabando Quédate en casa Farmacias Bolivia A tu servicio A tu servicio A tu servicio Bolivia Es grande por su gente Gente trabajadora Emprendedora Y muy luchadora Quedarnos quietos Quedarnos quietos Es el mayor reto de todos Porque el boliviano Está en constante movimiento Para salir adelante Hoy Bolivia Necesita que nos quedemos en casa Para poder avanzar Para cuidar la vida Sin pensar en nada más Transformemos la impotencia en fuerza El dolor en amor La desesperación en motivación Entendamos la necesidad de otros Y ayudemos con generosidad Todos queremos vivir Por eso No debes salir Cuando esto pase Nos daremos la mano No solo para saludarnos Sino Para ayudar a levantarnos La cascada Orgullosamente boliviana La vida no consiste simplemente en vivir Sino en estar bien Si los síntomas persisten Consulte a su médico Es un mensaje del Ministerio de Salud Con resfrío ¿Por qué no tomas un Mentisam Plus Cargado de vitamina C? Y te olvidas de las molestias De la gripe Mentisam Plus Noche Te reconforta Y te permite tener Un descanso reparador Mmm Delicioso Encuentra tu sobra De Mentisam Plus Día Y Mentisam Plus Noche En tu farmacia preferida Puedes elegir Entre 4 deliciosos Sabores frutales 0% azúcar Mentisam Plus Es un producto de droguería Inti Con salud Todo es posible Sabor Gaucho La verdad es que no encontramos Mejor lugar Para compartir en familia Aún sigo palpitando El partido que vivimos acá Vine a festejar mi ascenso Aquí con los amigos De la oficina Y llegar a Bolivia Y encontrarme Con un rinconcito De mi país No No tiene precio Los mejores momentos De la vida Se disfrutan acá En Sabor Gaucho Encuéntranos en la calle Fernando Guachaya Número 319 Entre 6 de agosto Y 20 de octubre Teréfono 244-0844 Sabor Gaucho Con la calidad Y el sabor Que no se discuten De vuelta a nuestra mesa de análisis En En Estudios Menti Sun Plus Es un potente antigripal Con vitamina C Delicioso sabor a frutas Y sin azúcar Todo en un práctico sobrecito Fácil de llevar Que produce 30% menos desechos Permite un rápido y prolongado Alivio de los molestos síntomas De la gripe Y el resfrío Alivia la fiebre Dolores musculares Es catarro Congestión nasal Dolores de cabeza Congestión de garganta Y escalofríos Continuamos con más En Estudio Estadio Antes de la pausa Da una información Ramiro Muy importante Sobre las negociaciones Que lleva adelante No sé si tan adelante Pero si está tratando De impulsar El Club Bolívar Con su primer plantel Para un ajuste salarial Sí, ha concluido Hace algunos minutos Una reunión nueva Entre la gente de Bolívar Y los jugadores del Club Bolívar Los diferentes del Club Bolívar Y el señor Papalardo Y también Jorge del Solar Ha sido nuevamente un fracaso En la reunión No se ha avanzado Absolutamente nada Entiendo que en los siguientes minutos Está, bueno Ya los dirigentes Han levantado las manos Debido a que no han podido Hallar una solución Están transmitiendo En estos momentos Al titular Al señor Marcelo Claure Lo que ha sucedido A lo largo de estas Ocho reuniones Y se verá Cuál es el mejor camino Que se toma Bolívar no encuentra El camino de la solución No hay solución Por el momento Y se va a analizar Qué es lo que va a pasar Si en último caso Marcelo Claure Va a tomar La aposta Y va a ser Él quien va a conversar Con los jugadores Para saber Qué alcance Se puede llegar En la posibilidad De encontrar Una solución En el equipo Celeste De hecho Fue tan Tan mala La reunión Que los jugadores De Bolívar Que tenían que entrenar A las 6 de la tarde No No asistieron En entrenamiento A distancia Es decir Se quebró En la reunión No hay Ni siquiera Un acercamiento En la postura Y a partir de mañana Tampoco estarían Entrenando El grupo Que evidentemente Le toca Trabajar En el turno En el turno Matutino Está quebrada La relación Y en Bolívar Como señal de protesta Han decidido Suspender Los entrenamientos A distancia En vista De que todavía No se llega A una A una solución Y ojo Lo único que se me ha Transmitido Es que Podrían haber Drásticas Determinaciones En el equipo Celeste Sigue siendo El Conflicto O La falta De acuerdo Enteramente Con los jugadores Extranjeros Y bolivianos Un grupo De jugadores Bolivianos Que tampoco No entiende La situación Esto no No puede Quedarse así Por eso digo Podría Hasta Desembocar En drásticas Decisiones Salida Una consulta Ramiro Me parece que Ha sido Media docena De conferencias Para intentar Solucionar Este impase Y en media De teleconferencias No se ha ligado Ningún resultado Después De la cuarta reunión No se dieron cuenta Que Posiciones encontradas Y que Necesitan De un intermediario En este caso Es quién Es La persona Que inyecta Enero En Bolívar Para poder Pagar sueldos A los futbolistas Claure no participó Después de que No sé La cuarta reunión No dio en nada Ramírez El tema fue lo siguiente El señor Marcelo Claure En su condición De presidente Bolívar Designó A Jorge Del Solar Y conjuntamente Al señor Papalardo Para que Asuman En nombre De él Como presidente De la entidad La representatividad Para esta reunión Dado que No se ha podido Conseguir Realmente Todos estos aspectos No hay un resultado Positivo Además creo que En estos momentos Es la novena reunión Como bien señala Abrán No han entrenado Tampoco los jugadores Hay una fractura Virtualmente En el diálogo Que mantenían ellos Se va a ver Ellos se están informando En el caso de Papalardo Y Jorge Del Solar Al señor Marcelo Claure Que no han podido Hallar ninguna solución Y se verá Seguramente En un mediato futuro Cuál va a ser La situación Yo no creo Que el panorama Cambie Por parte de Marcelo Claure Porque sería Desautorizar Si se quiere A su vicepresidente En su caso Al señor Encargado de Baeza En el caso Que se vieran Otros mondos Otras cifras Y se llegara A un acuerdo Creo que la posición También va a ser Muy firme La de Marcelo Claure Y es por eso Que alguien Ya ha dejado De fijar Que se podrían Tomar Drásticas decisiones Todo porque Entendemos que Quienes han sido Delegados en la Negociación Lo han hecho Bajo directrices Emitidas por el Presidente de Bolívar Que es Marcelo Claure Obviamente Uno Solo podría pensar Si Marcelo Claure Ha designado A emisarios Para negociar Con los jugadores Y se les ha Planteado Un margen De negociación Porque ese Margen sería Distinto Saltando el tema De los Emisarios Si es muy Evidente El tema De los Interlocutores Ha sido Dado Y además Ha sido Una instructiva De Marcelo Claure Pero Podrían haber Algunas Decisiones Que por ahí No vaya a gustar Algunos jugadores Que en este momento Le están poniendo Trabas A los arreglos En Bolívar ¿Cuántas reuniones Perdón José Miguel Discúlpame ¿Cuántas reuniones Tuvo Don Inés Quispe Con los futbolistas De diestrones Para ligar Un acuerdo Varias ¿Más de tres? Más de tres Y los acuerdos Los acuerdos Que yo Que por lo menos La información Que yo tengo No están Circunscritos En los que Aprobaron En el documento Con la firma De los 14 Clubes Profesionales Se maneja Otras cifras Para ser más claro En el mes de marzo El 80% Se va a pagar Y en los meses De abril Y mayo El 50% Salvo y cuando Alguien me desvienta Pero esos son Los acuerdos Que se habrían Logrado en Stronger Y se habría Tranquilizado De esa manera Al plantel de jugadores Y si es que Se extiende Hasta septiembre Se terminaría Cancelando También ese 50% No, no sé Solamente hasta ahí Tengo la información Sé que ese es el acuerdo Que se ha llegado Pero que está Bueno, por encima Del documento Que se ha pactado Entre los 14 presidentes Ahora en algunos Claros casos Hay algunos matices Que tienen Este documento Que ha servido De base Para la negociación Con los jugadores En el caso De Olwezeri Si lograran Un torneo Orden internacional Se dice Que serían Restituidos Esos montos Hacia los futbolistas En el caso De Guavirá Que consiguiera Un premio internacional Habría un premio Importante Para los jugadores Para que puedan Ser distribuidos En ellos Y paliar Esta situación Que se está viviendo En estos momentos Cada uno Cada uno Ha buscado Una alternativa De solución Sobre la base Del 50% Y del 25% Que han manejado Los dirigentes Pero en muchos casos No se han cumplido Fielmente O como se ha señalado En el mismo O sea Se ha convenido Parámetros Para el ajuste Salarial Entre los 14 clubes Y no Habría sido Esa línea Strongest No solamente Strongest También ha ocurrido Lo mismo Y pasa también Con Aurora Entiendo que hay Un monto Mínimo No se si es Mil, mil, quinientos O dos mil dólares El cual el presidente De Aurora Entiende que no Dice que todos Ganen sueltos Altos Que ellos hablan De cuatro mil Quinientos Cinco mil dólares Que ganarían Algunos jugadores Referentes del plan Y el resto Tendrían otra escala Salarial Muy por debajo De los dos mil dólares Igual se les va a reducir Al 50% Entonces creo que De ambas partes También no hay Un cumplimiento Del acuerdo Del convenio Que se ha establecido Cada presidente Quiere imponer Su autoridad De la mejor manera Que le parece Que tiene todo el derecho Cada club Tiene todo el derecho De ajustar Su economía Conforme El bolsillo Se lo permita Pero en tal caso ¿Para qué se reunieron? ¿Cuál era el objeto De la reunión? O de definir Si Si la Si la situación De cada equipo Es tan distinta Porque es distinta La realidad De Real Santa Cruz Que la de Oloerredi La de Vilcermann Que la de Nacional Potosí Por citar ejemplos Por supuesto Entonces Más allá de discutir Y compartir Los problemas Que se tienen Yo creo que El decir Bueno Todos los clubes Vamos a bajar Tanto y tanto Y tanto por ciento Ha sido más que Nada No pensaría Que hace un alburo Vamos a ver Lo que pasa Porque Todavía han arreglado Seis Faltan ocho Realmente Que tampoco No encuentran Entendimiento Hoy ha fracasado La primera reunión Por ejemplo En Palmaflor No han encontrado Un acuerdo Van a ver si Mañana O en los sucesivos días Se realiza Otra reunión Con los jugadores El Palmaflor Es realmente Terrible Es un gran esfuerzo Por su dirigencia Pero es un equipo Que no le toca La parte de los derechos De televisión Y que siendo Una institución Nueva Tiene mucho más Trabajo En el intento De recaudar Fondos Con el tema De Esponsores Imagínese Hay muchas cosas Que son llamativas A mi me llama la atención Por ejemplo Lo de Royal Party Siempre hemos considerado Que Royal Party Era un equipo Muy equilibrado Que no tenía Problemas económicos Que se manejaba Muy bien La familia Chávez Etcétera Pero Nos hemos dado cuenta Que con la salida De los dos colombianos Las cosas tampoco No han sido De las mejores Es más El delantero Ha expresado Mosquera Que han sido Abandonados Virtualmente Por el club De tres meses No se les ha pagado Sus sueldos Y que solamente Entiendo que se ha llegado A algún acuerdo Ahí Para que En los seis meses De contrato Que restaban A los jugadores Con la entidad Quieren en cero Y los futbolistas Puedan tomar Su mejor O la mejor decisión Respecto a sus carreras deportivas Ya sea En otros países De Sudamérica A esos términos Habían llegado A los acuerdos En Royal Party Que también Ve que La situación Es muy afectiva En su club Es que en el tema Royal Party También es una Afección de la pandemia Hacia las actividades Personales De la familia Chávez Royal Party No es sustentable Todo era por Caudillismo De la familia Chávez Y bueno Si los negocios Personales No están teniendo Suerte Obviamente Que el primer Afectado Va a ser El plantel Una de las Razones Que yo creo Que tiene que pasar Por la evaluación Que hace cada Futbolista Cuando intenta Negociar Y obviamente Nadie quiere Perder dinero Principalmente Si vive De eso Que es el fútbol Y cuando se gana bien Menos Aún Pero yo creo Que una de las cosas Que tienen que primar En el razonamiento De cualquier futbolista Es preservar Su fuente de trabajo Creo que ahí Radica Lo primero Porque tiene familia Porque tiene esposa Porque tiene hijos Etcétera Etcétera Que mantiene Entonces yo creo Que si uno está pensando Me refiero a los jugadores Bolivianos Si uno está pensando En mantener Su empleo Yo creo que tiene que Llegar a un punto De entendimiento En el caso de Bolívar Por ejemplo Me parece que Los puntos encontrados Son porque Bolívar Debe querer Recortar Y mucho El porcentaje De los sueldos A los futbolistas Por eso Los jugadores Quieren ceder Porque no pueden pasar Seis reuniones Y sin llegar A una concertación O por lo menos Inicio de acuerdo Ahora En el caso Del resto De los equipos Adecuarse a la realidad Muy bien Lo dicen ustedes Palma Flor Real Santa Cruz Guavirá Royal Party El propio Real Potosí Aurora Viven otra realidad Que no vive En Vilsermann Que no vive Bolívar O Die Strongest En el peor De los casos Aunque Lo de Die Strongest También ha pasado Por una serie De situaciones Complicadas Hasta llegar A un punto De un acuerdo Con los jugadores Pero insisto En este momento Cuando el futuro Es incierto En la profesión De un jugador De darle continuidad A su carrera En la posición De un jugador De darle continuidad A su carrera Es muy complicado Decir Ah no O me pagan Lo que yo les digo O yo dejo el club O dejo la institución Tal vez Esa La Frase Que en algún momento Futbolistas Extranjeros Han podido tener Pero los nacionales Es muy complicado Es que es precisamente eso En que lugar del mundo Le van a pagar A un jugador Como por ejemplo Los que están haciendo El problema en Bolívar Como lo hacen acá ¿Dónde más Pueden cumplir esos sueldos? En ningún lado En ningún lado Y ellos lo saben Ellos saben que en ningún lado Van a ganar Como ganan aquí Pero no quieren ser afectados Por no acomodarse A la realidad Ahora yo Ya estamos acercándonos Al final Tenemos una pregunta De un seguidor pendiente Pero Voy a cerrar ese tema Con Algo que hoy leí En el periódico Página 7 El matutino En su segmento deportivo Ha levantado una entrevista Con César Sarinas Creo que esto lo vamos a poder Tratar a mayor detalle Mañana Con declaraciones Que Apegándonos Enteramente A lo que Resalta Esta nota periodística Declaraciones Que son Preocupantes Sobre todo En la parte En la que dice Que los dirigentes Están para hacer fútbol Y no para hacer empresas Es algo Incomprensible Yo particularmente Entiendo que el fútbol Profesional Es un negocio Y así tiene que ser Para que pueda ser Sustentable Y sostenible Autosustentable Y sostenible O sea que por el hecho De solo pensar En fútbol No puede Un club A través de su De su Dirigente Pensar en Ganancia Pensar En lo mejor En el beneficio económico Para Para cada uno De los De los clubes Y además Yo quiero Pensar que El fútbol Lo hacen Los futbolistas Lo preparan Los entrenadores Los preparadores físicos Los entrenadores De arqueros Los analistas De etcétera Es todo un Todo un área Técnica Literalmente La que se encarga De hacer fútbol Los dirigentes Son los encarados De darles condiciones Voy a A repetir Por enésima vez La frase De Javier Zanetti Cuando se le preguntó Qué diferencias Veía en el fútbol Desde su rol Como vicepresidente Del Internacional De Milán En comparación A lo que él fue En su etapa Como futbolista Y luego capitán Y también futbolista Por supuesto Del Internacional De Milán Él dijo Cuando éramos futbolistas Teníamos que salir A la cancha Y ganar todos los partidos Ahora que soy directivo Me he dado cuenta Que hay otro equipo Fuera de la cancha Que trabaja En muchos casos Hasta más Que los jugadores Para darle las condiciones Y para que ellos Pueden salir campeones Cuando se transgrede Esa línea Entre el trabajo Administrativo Y el trabajo técnico Es cuando vemos Dirigentes que hablan De táctica Dirigentes que hablan De jugadores Dirigentes que hablan De decisiones De directores técnicos Y hay procesos Que quedan truncos Ahora Volviendo a las declaraciones Que refleja Este matutino Página 7 Respecto a A lo que mencionabas Esa Salinas Hay un par De situaciones Que mínimamente Se deben analizar Porque no creo No creo Que el fútbol oliviano Pueda progresar Si no se lo ve Con una óptica empresarial Como un negocio Un negocio Encargados De ver la manera De generar Más recursos Que puedan ser Adecuadamente invertidos El nivel La velocidad La técnica Todo eso Que se ocupe En los técnicos Técnicos Los entrenadores Los jugadores Los formadores Toda esa área Está preparada Y formada Para eso De lo administrativo De los recursos Se tienen que ocupar Los dirigentes Ahora Salinas Tendrá una Posición Bueno Una opción Realmente Que vaya a beneficiar A todos los clubes Yo me imagino Con esa declaración Que hace Es decir Que el próximo Contrato De la televisión En esa ecuación Que ellos Ha señalado Que es muy simple El que Ponga más dinero Es quien Se va a llevar Los derechos De la televisión Seguramente Tendrá Un candidato Óptimo Que realmente Vaya a pagar Una cantidad De dinero Que realmente Vaya a satisfacer A todos Es decir Por lo menos Esa es mi percepción Por eso es que Escucha estas expresiones De César Salinas La verdad Perdón José Miguel Eso es más Mucho más De lo que ya existe En el fútbol boliviano Y explico Muy rápidamente Que el depender Simplemente De los derechos De televisión Es circunscribirse A lo que ya existe Y aquí apuestan A que venga alguien Con más dinero Para que Distribuya mejor La renta Solamente eso Ahora lo que dijo José Miguel Que es el talón De Aquiles Del fútbol boliviano Que no propone Gestiones Bien administradas Con Un Con un libro De cuentas Bien llevado De dar un paso Más largo Que la pierna No poder contratar Más de lo que El club puede pagar De generar Otros recursos Fuera Los derechos De televisión No les gusta Hablar de eso Crear un departamento De marketing Con gente Capacitada Que genere Otras fuentes De ingresos Para los clubes No les gusta Hablar de eso No hablan de eso Ahora ¿De qué tratan? Todo el tiempo No Porque quiere llegar Otra empresa Fútbol TV No sé Cómo quiere llamarle Bolivia En el fútbol De la televisión No sé Pero que venga Una empresa Con más dinero Eso es fácil La decisión Es así De simple Dónde quieren llegar Los equipos O algunos dirigentes No se puede generalizar Dónde quieren llegar A una empresa Que haga más dinero Para que les caiga A los clubes Mejores rentas Para que salven Sus economías Solo que No van a salvar Por más que llegue Otra empresa Con más dinero Pero Freddy ¿De qué sirve Que hagamos más ingresos Si vamos a seguir Gastando la plata? Exacto No tenemos títulos Internacionales No tenemos Infraestructura No tenemos logros No tenemos un sistema De control de sueldos Puede venir La empresa Que ustedes quieran Puede pagar 40, 50 millones Por el fútbol boliviano Pero mientras no controlemos Esa manera De hacer los gastos Es plata perdida Eso es cierto Vamos a seguir Inflando la burbuja Eso es cierto Solo para Para cerrar esta cuestión Vamos a hablar seguro De esto mañana Pero me sorprende Como se anticipa El titular de la federación Asegurar que esta No es una opción O que no es una salida Reconociendo que No conoce detalles De ese proyecto Pero sin embargo Se Si Hace una referencia Extensiva A por qué Él no considera Que sea una salida Pese a también Reconocer que no conoce Los detalles Pero cuando se le Consulta sobre si Se ha negociado Con el técnico De la selección Un ajuste salarial En dos palabras Dice que No le corresponde Hablar de él Bueno Para una cosa se habla Para otra Se queda encañado Bueno Un último dato Perdonen que Comente de nuevo Pero un dato Que me pasaron Así En off Muy Privado El señor Martín Claude Me dicen Que estuvo En las negociaciones ¿Qué tal? En las negociaciones De Bolívar Y no di nada Con todo Y el señor Martín Claude Incluido Bueno Más Suspenso Todavía O es Con Marcelo O no es nada Miran algo Tan cual Tan cual Antes de la despedida Algo que me olvidé El día de ayer No sé si ustedes vieron Aquí en Brasil Fue noticia El domingo En la noche Esto Mike Tyson Está de vuelta No sé si lo vieron En los entrenamientos Tiene un técnico Un técnico Que lo está Encaminando En esto De ponerlo A punto Es brasileño Él Que fue contratado Además Se conocieron Con este técnico Brasileño Se conocieron En una grabación De un comercial Y ahí Hace una Un par de semanas El manager De Mike Tyson Lo llamó Para invitarlo A que él vuelva A entrenarlo A Tyson Dicen que se está Preparando Para una lucha No dijeron Cuando Ni dónde Ni contra quién Ahora ¿Cuántos se les tienen? Ustedes saben bien Que ya está Pasados los años Y según los especialistas En salud A esa altura De la edad En la cual Se encuentra Mike Tyson Es de mucho riesgo Recibir golpes duros Desde la cabeza Hasta la parte abdominal Pero de todas maneras Mike Tyson Se esté entrenando Dicen Los titulares Como un muchacho De 30 Tiene Tiene 57 57 Sí me parece que sí 53 ¿Vieron el video De su entrenamiento? Tremendo Sí, sí, sí Es brutal Y el rival Sería Evander Hoyer ¿No? Holyfield Quiere igualarse Las orejas Holyfield Están contratadas Para un tema Para peleas benéficas Y ya todo el mundo Pidió que Esa pelea benéfica Bueno Estaba cobrando Un millón de dólares ¿No? Evander Holyfield Y por ahí también Benéfica para los peleadores Sí Y por ahí también Diría seguro La cifra De Mike Tyson Todo el mundo Estaba ilusionado Ahora con los dos De regreso Para estas peleas benéficas Con ver la tercera Pelea entre Holyfield Y Tyson Unos cuantos años después Nos preguntaba ayer Nuestro amigo Martín Lovera Si considerábamos Que las asociaciones Deberían recibir El dinero Que llegó de parte De la FIFA ¿Qué llegará De parte de la FIFA? Si él Le plantea Esta duda En análisis Que no se Genera Un ingreso Considerable De parte De las asociaciones Departamentales Que dicho Fede Paso Se han destinado De El millón 69 mil dólares De la Comebol 140 mil Para las asociaciones Cada asociación Va a recibir 10 mil dólares Y los restantes 50 mil Van a ser Para La organización De la Copa Simón Bolívar Yo creo que Como todo En las asociaciones También se debería Arrojar un balance Un análisis Cuánto se gasta Cuánto Son sus Salidas De dinero Y a partir de allí Considerar Bueno En base Al presupuesto Que ustedes nos han pasado Y que sabemos Que se lleva El fútbol De las asociaciones Este es el monto Que se le asigna Debería partir Todo por allí A mí me parece Que son parte Del fútbol Nacional Y que deben Percibir Un dinero Ahora no sé Cuánto Pero a ver El problema Sigue siendo Lo que nosotros Estamos manifestando Le pueden dar 80 mil Le pueden dar 90 mil A los clubes Profesionales Y eso no va a satisfacer Para las familias Que ellos tienen Entonces Hay un problema De origen Hay un problema Que realmente Está mal manejado El tema Como veníamos Nosotros Hablando hace Algunos instantes De lo inflacionado Que está el fútbol Boliviano Evidente Que lo que está Llegando de la Comebol No sirve Debe servir Seguramente Para palear Alguna situación De algunos clubes Etcétera Para media Planilla Cuarta planilla Para algunos casos Pero en definitiva Cuanto más recursos Se tenga Yo no sé Si esos recursos Van a ser gastados También eficientemente Por los clubes Profesionales No tenemos razones Para creer Que van a ser gastados Eficientemente Claro No tenemos Los antecedentes A mano Porque yo digo Pagarle a un jugador Extranjero Una cantidad De exorbitante No sé si será Realmente Lo útil Para una institución O para un club Cuando va a tener Otras necesidades A lo largo De este tiempo Ojo que va a llegar Una plata más Y después no hay más Después tendrán Que rebuscárselas Como vuelven Si quieren A la competencia Ya hablaba Visterman Que costaba 20 mil dólares Ese protocolo Para el tema De la bioseguridad Si se lo van a gastar Todo plata Toda esta plata En el pago De jugadores ¿Qué va a quedar Cuando los clubes Necesiten volver Para la práctica Del fútbol profesional Estos requerimientos Que son básicos Para el desarrollo De sus actividades A partir del segundo semestre Del próximo año De este año Y gracias por tocar Ese tema ¿Saben ustedes Por qué necesitamos Un control económico? Otras razones Para evitar Que los premios Internacionales De libertadores Se vayan En deudas Se inviertan En jugadores Que llegan Lesionados Se inviertan En jugadores Que ni siquiera Han jugado En una primera división Esa es la manera De controlar El fútbol Se retengan De manera Inexplicable Esa es la manera De hacer crecer El fútbol Total en el fútbol Ese es el principal Problema Entonces cada vez Nos encontramos Con una piedra Más en el camino Otra Seguimos avanzando Nos encontramos Con otra piedra Etcétera De otra piedra Y etcétera Que el camino Que debe ser Mucho más llano Dentro de la Federación Boliviana de Fútbol Y de los propios Clubes profesionales Es lleno de piedras Y entonces Así va a ser muy difícil Creo que en algo Si todos coincidimos En que a partir De esta situación Que se ha planteado Ojalá Aunque dudo mucho Realmente Que la Federación Boliviana de Fútbol Establezca otros caminos Para que el fútbol Boliviano Sea eficiente Fundamentalmente Y creo que Si eso puede ser La Federación Boliviana Por lo menos Estos cuatro años Aunque no hagas Esto de gestión Podrá haber cambiado La cara del fútbol Boliviano Saben que No me quiero olvidar De esto Alguna vez lo leí Las administraciones Deportivas Se basan En cuatro pilares Lo económico La infraestructura Lo deportivo Y lo administrativo Esos cuatro parámetros Te califican Si tu gestión Ha sido buena O mala Lamentablemente En Bolivia Estamos acostumbrados A que lo único Que vale Es lo deportivo Los títulos No importa Que no tengamos Sede No importa Que no tengamos Patrimonio Mientras salgamos Campeones Todo está bien Y eso Eso tenemos que cambiar Y no cambiar Los dirigentes Cambiar el hincha Cambiar nosotros Tenemos que empezar A valorar Los otros tres pilares De trabajo Y también empezar A exigirlos No es solamente Pedir que salgamos Campeones cada año Tenemos que empezar A ver los otros Tres pilares Y dejar de ver El fútbol Como fútbol Porque ya ha dejado De ser fútbol Ahora es un negocio Y se lo tiene Que manejar Y pensar como tal Es un negocio Es que es claro Es un negocio En el que Los clubes bolivianos Y los dirigentes Bolivianos Han fracasado Han fracasado Han fracasado Pero por favor Es el mismo pensamiento Que tiene el hincha De la Alianza O del Esporte en Cristal O es el mismo pensamiento Que tiene el hincha Del Atlético Nacional O del Cerro Porteño Del Olympia Yo le aseguro Que no Ramiro No quiero ir a otros países Porque ¿Cuál es la opción De ellos ser campeones? Aquí hay una cuestión No es eso La opinión del hincha Sirve hasta que termine El partido Para el resto Para lo demás ¿Sabe qué sirve? La opinión Del socio El socio Es el importante Exacto El socio Es el resultado José Miguel No Ramiro No Porque al socio Si el equipo Sale campeón Vale Si el equipo No sale campeón Bueno entonces Podrá Ahogar sus penas En la piscina del club Podrá olvidarse De todo Yendo al gimnasio Podrá celebrar Otras cuestiones En la sede social Ese es el elemento En el que ha fracasado El fútbol boliviano En su mayoría Porque no ha sabido Darle Una perspectiva Institucional Porque aquí Queremos Las salidas Fáciles Hay pandemia Prefiero que me pague Mi suelo entero Pero Negociaremos No Prefiero que me pague Mi suelo entero Hay una crisis Ya Vamos a traer Al mejor jugador Para que nos saque campeón Y extendamos la mano De la Comebol Y nos da un premio Y con ese premio Se fueron Todas nuestras penas Esas son salidas fáciles Que ni siquiera son salidas Si me permiten Si me permiten Habrán Contarles un historio Rápidamente Eso que dice Ramiro De que A los hinchas Y a los clubes Les interesa Solo ganar títulos Sin dejar Unede Sin dejar patrimonio Etcétera Etcétera Yo recuerdo muy bien En el periodo Que vivía aquí en San Paulo Que clubes como Corinthians Y Palmeiras No tenían un estadio propio Palmeiras sí Y Corinthians no Tenía sí Corinthians una sede Con un estadio Listo Pero no De las características Que requería El fútbol profesional Y me dirás Tenía Al igual que Corinthians Dos presidentes Que estaban Instaurados En el poder Hace 14 o 15 años Y perjudicó Notablemente La gestión De esas dos instituciones Aparte Del día En que estos dos clubes Se democratizaron Como instituciones Crecieron Y mucho Con patrimonios Muy grandes Con estudios De fútbol De primer nivel En el caso De Corinthians Una sede Del mundial De fútbol De 2014 Pero En ese periodo De democratizarse Y alternar El poder De 4 en 4 años Hubo un proceso Largo En el cual El club Dejó Campeonatos Llámese Locales Nacionales E internacionales Después de ese periodo De unos 7 años Si no me equivoco O 6 años Corinthians Consiguió Título Título De libertadores Título Del mundial De fútbol De la FIFA Mundial De club Entonces Eso es planificación Ok Va a haber un periodo En que nosotros No vamos a ganar Absolutamente nada Vamos a tenernos Que acomodar A nuestra realidad Contratando Jugadores O futbolistas Baratos Vamos a jugar Los campeonatos No ganaremos Este año No ganaremos El próximo Pero quien sabe En el tercer año Vamos a ganar Cuando tú Haces una planificación De gestión Y para eso Está la que es un presidente Que llega con ideas nuevas Y renovadas Querer que el club Se potencialice Y tenga su patrimonio Tenga su sede Etcétera Etcétera Hace ese cambio radical Mientras El dirigente Se acomode Y piense que Lo único que le puede salvar La economía al club Esos son los derechos De televisión Y lo importante Es ganar títulos Y olvidarse del resto El fútbol No va a cambiar En Bolivia No va a cambiar Va a seguir fracasando Y sobre lo que decía Ramiro Está bien El hincha puede querer El título Quiere ganar Quiere salir campeón Perfecto Por eso es lindo el fútbol Por eso el papel Del hincha Es tan importante Porque hay hinchas De victorias Y sabe que es lo más lindo Para los hinchas de victorias Pueden ser hinchas De un equipo Cualquier campeonato Siempre va a haber un campeón Pero si son realmente hinchas De un club De un equipo Van a ser socios Y si no les alcanza La economía Para ser socios Les va a alcanzar Para ir a ver A su equipo Todos los domingos Gane o pierda De eso se trata Ahora también Está el otro elemento De que los hinchas Pierden confianza En los clubes Cuando esos No son bien manejados Por supuesto Eso no es culpa Del hincha Eso no es culpa Del hincha Es como el alumno Que ha perdido Interés en la materia Eso no es culpa Del alumno Es culpa del profesor Que no ha hecho su trabajo Y si un hincha Le ha perdido la fe A su equipo Y ha dejado De ir al estadio No es culpa Del hincha Quizás no tanto De los jugadores Pero si es culpa De quien no ha planificado Quien no ha preparado Un equipo Desde lo administrativo Y desde lo administrativo Aparte en las decisiones técnicas Financieras Etcétera Para generar Esa expectativa Para atraer al hincha Porque este es un Producto tan noble Que muchos han aprovechado De su nobleza Y han pensado Que solo porque es fútbol La gente tiene que ir Ahí estamos recuerdo A la gente Hay que ofrecerle Un espectáculo No hay que abusar Del fanatismo De la gente Y hay clubes Y otras instituciones Más grandes que clubes Que han abusado Del cariño del fútbol De la gente Por el fútbol Han abusado De la pasión De la gente Para muchas cosas Están matando De la pasión Y principalmente Tenemos que dejar De tener Dirigentes hinchas Es hora de que Profesionalicemos Esos puestos Basta De que un dirigente Se comporte como hincha De que directivos Hablen como hinchas Si se va a hacer cargo De un departamento De comunicación Que sea un especialista En comunicación Si se va a hacer parte Del cargo económico Que sea un especialista En un cargo económico Es hora de profesionalizar Nuestro fútbol Y empezar a crecer Yo voy a tocar un ejemplo Eso lo veo más difícil todavía Eso lo veo mucho más difícil Porque Pero hay que trabajarlo No, no, no Hay que hacerlo A ver Perdón Voy a tomar un ejemplo Ramiro Cuatro dedos de frente ¿Uno le pondría plata Al fútbol? Pregunto ¿En esta situación? No No se trata De ponerle plata Pero son a veces Esa gente aventurada Gente querendona De su institución Querendona De sus colores Por eso a veces Muchas veces No entiendo Cómo se meten Pero rodeense de profesionales Como es el fútbol ¿No? Cuando se hace un buen Trabajo de gestión No necesitas poner plata Necesitas un ingreso mínimo Un aporte mínimo No, no Pero cuando se hace Una buena gestión Eso no hay Eso no hay en el fútbol El fútbol funciona Con la plata De los que Tienen la responsabilidad De manejar una entidad Y eso fíjate En gran parte del mundo Ocurre eso Por eso son gente Acaudada El tema no es Gastar por gastar Es como que yo diga Tengo dinero para invertir Y soy un apasionado Por la agricultura Y no sé Literalmente Papa de agricultura Voy a perder todo mi dinero Ahora sí No, está bien Usted invierte en la agricultura José Miguel Pero usted se hace asesorar Con una persona Pero eso no va a dejar De no ser Parte del tema De lo que usted desea Tener como actividad económica Inyectarás en un principio Inyectarás en un principio Pero después Al rodearte de gente Que sepa El gasto Como dice Manu Será mínimo Porque tu club Será autosustentable Perdón No sé cuántos clubes En el mundo Pueden ser sustentables Tras esta pandemia Del coronavirus Ah, no, no, no 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 Sobre la profesionalización A la que hablaba Manuel Yo voy a tocar un caso No voy a dar nombres Pero había Hay una institución Muy importante En el deporte boliviano Que decidió contratar Un encargado De comunicación Que luego La gente se enteró De que no era Seguidor de ese club Y lo empezaron A atacar Pero fue La mejor gestión Comunicacional De ese club Hasta el día de hoy Sí A mí no me interesa Que los funcionarios Rentados Sean hinchas O sean futbolistas Sean hinchas del club Mientras sean profesionales No me interesa Si yo soy del No sé Del Real Madrid Y me lo ofrecen a Messi ¿Usted cree que no lo va a comprar El Real Madrid a Messi? Claro que sí Aunque sea Un jugador del Barcelona Pero si Le va a garantizar Ingresos publicitarios De venta de camisetas Un nivel de rendimiento Pero por supuesto Que lo van a contratar No va a seguir Señor Florentino Pérez A decir No porque está Es que es del equipo del frente Y esos colores no me gustan Nada Y eso es algo que sigue aquí Instalado en El chip de muchos dirigentes Que creo que se han quedado En la etapa del GSM Y no han migrado A los chips Que se pueden cambiar Y ajustarse a las nuevas tecnologías Y a las nuevas tendencias De cómo gestionar un club Pero bueno ¿Cómo San José José Miguel llegó A la situación En la que llegó En la que está ¿Cómo San José Se convirtió En un club En el que Está totalmente En bancarrota Hundido en las deudas ¿Por qué? Porque fueron dirigentes Amateurs Hinchas del fútbol Querendones de su equipo Inyectaron dinero Y cuando inyectaron el dinero Quisieron la recuperación De su capital invertido En tiempo récord Por eso muy bien Decía Manu En algún momento Los premios recibidos Por participaciones De entornos internacionales ¿Dónde fue a parar? A pagar sueldos A pagar juicios Procesos judiciales De futbolistas Y en algunos casos De los eventuales Presidencias A recuperar El dinero invertido Palabras textuales Del presidente De ese entonces ¿Dónde fueron a parar Los tres millones y medio? Es que tres millones Se nos fueron En la plata Que nos prestaron Si San José Fuera una empresa De cualquier otro rubro Ya habría desaparecido Hace mucho Sí señor Sí señor Nosotros no vamos a ser Como algunos Que se aprovechan Del fútbol No vamos a aprovecharnos Del tiempo Que se nos ha cumplido Que nos vamos a reencontrar Mañana Así será Muchas gracias Muy bien Hasta mañana Buenas noches Chao Chao Buenas noches Chao Estudio Estadio Estudio Estadio Nuestra mesa de trabajo Se cierra por hoy Muchas gracias Por acompañarnos Estudio Estadio Es una producción de Radio Monumental